Recientemente, un prestigioso periódico inglés publicaba un artículo en el que comparaba la economía mundial con el periodo cámbico, aquella era que se inició hace 500 millones de años y que supuso una explosión de vidas sin precedentes, que posteriormente su evolución dio lugar al origen de las especies. Según la publicación Salmón, nunca al estrés de la economía se había producido la creación de tantas empresas, de forma tan dinámica y en tantas partes del mundo. Este fenómeno refleja perfectamente el concepto económico de destrucción creativa, según el cual en una economía de mercado lo nuevo destruye constantemente a lo viejo. Es decir, que las iniciativas innovadoras de los nuevos emprendedores se llevan por el camino a las históricas empresas. Con la crisis esta tendencia se ha potenciado al desaparecer numerosas compañías, pero a cambio han surgido numerosas formas de vida en el ecosistema empresarial.